Buen día, espero te encuentres bien. Bienvenidos a la clase de Historia II. Tema, Revolución Mexicana y su impacto en la transformación del país. ¿Qué sucedió antes del comienzo de la Revolución Mexicana? La crisis económica de 1907 y 1908, así como la agudización de los problemas sociales, incrementaron el descontento de diversos grupos contra la dictadura porfirista. El régimen porfirista, empeñado en favorecer a los inversionistas extranjeros y a los grupos acomodados, no atendió ni resolvió los graves problemas sociales de la época. El despojo de las tierras de los campesinos, la explotación de los peones, la concentración de la tierra en pocas manos, los bajos salarios, las pésimas condiciones de trabajo, el incremento de la miseria del pueblo, la ausencia de libertades políticas, hacia 1908 el descontento era general. La revolución mexicana la vamos a ver en tres vertientes. Va a iniciar en 1910 y el propósito era derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Las tres vertientes son la insurrección maderista y el gobierno de Madero, la usurpación de Victoriano Huerta y la rebelión constitucionalista y la división de las fracciones revolucionarias. Aspiraciones democráticas de Madero y la campaña electoral. Francisco I. Madero era rico, hacendado, fundó el club político. En 1905 participó y perdió en las elecciones para gobernador de su estado. En 1908 publicó su libro La sucesión presidencial. En 1910 organizó el partido antireleccionista. Última reelección de Díaz y la revolución maderista. El 26 de junio de 1910 resultó vencedora en la candidatura de Porfirio Díaz y Ramón Corral. Detrás de este éxito estaba el fraude, la prisión de Madero y la represión contra los antireleccionistas. Díaz se preparaba para ocupar por octava vez la silla presidencial. Desde la cárcel de San Luis Potosí, Madero empezó a organizar un plan para levantar en armas al país. Ahí escribió un manifiesto a la nación que se conocía más tarde como el plan de San Luis. En este documento se denunciaba el fraude electoral, se desconocía a Porfirio Díaz y a los poderes constituidos, se señalaban los vicios del régimen y se mencionaba el problema de la propiedad de tierra y se convocaba al pueblo a levantarse en armas. El plan de San Luis convocaba al pueblo a levantarse el 20 de noviembre de 1910. Madero huyó del país y se refugió en Estados Unidos para iniciar sus actividades revolucionarias. Los anhelos de Madero de democratizar el país por medios pacíficos, como son las contiendas electorales, quedaron en el pasado. El futuro del país estaba en revolución. Con el plan de San Luis, huyó de la cárcel y se refugió en Estados Unidos. Los simpatizantes de Madero empezaron a hacer acopio de armas y prepararse para iniciar la revolución. Tal fue el caso de la familia Cerdán, quienes en Puebla organizaron a los opositores de Díaz. Sin embargo, la red de espionaje del presidente era eficiente y la casa de los Cerdán fue registrada dos días antes del levantamiento. Los maderistas opusieron resistencia a la policía y después de una balacera fueron derrotados. Aquiles Cerdán fue muerto junto con varios de sus familiares y compañeros. Este acto desafortunado provocó la desilusión en el movimiento, pero no fue suficiente para impedir los levantamientos posteriores. Bueno, cabe mencionar aquí el lema del partido antireeleccionista era sufragio efectivo, no reelección. Los brotes revolucionarios empezaron en todo el país, especialmente en Chihuahua, donde los hombres de Abraham González, Pascual Orozco, Francisco Villa y Lucio Blanco empezaron a infligir serias derrotas al ejército federal. En el centro del país acosaron a los federales y finalmente su régimen llegó a su fin con el tratado de la ciudad de Juárez el 21 de mayo de 1911, en el que estipulaba la renuncia y el exilio de Díaz. La caída de Madero y la usurpación huertista Madero designó a Victoriano Huerta comandante militar de las fuerzas. En febrero de 1913, el clima subversivo en contra de Madero llegó a su punto máximo. En la capital del país fue asediada por las tropas de Félix Díaz y Bernardo Reyes y el ejército federal al mando del general Victoriano Huerta. Traicionó al presidente, era en complot con el embajador Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos. Madero y Pino Suárez, presos y derrotados, se vieron obligados a firmar su renuncia. Quedó como presidente interino el señor Lance Curren, quien como único acto de gobierno legalizó la toma del poder de Victoriano Huerta. La decena trágica fue un periodo de 10 días en el que un grupo de inconformes se levantaron en armas contra el gobierno del presidente Francisco I. Madero. Esto fue entre el 9 y el 18 de febrero. El 22 de febrero de 1913, el presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados. Huerta no cumplió su promesa de respetar la vida. La contrarrevolución había triunfado. Convenciones de Aguascalientes En octubre de 1914, derrocaron las dictaduras de Huerta, los villistas, carrancistas y zapatistas. Estas son las fracciones. Reunión denominada Soberana Convención de Aguascalientes. El 10 de octubre de 1914, se formaron dos bandos enemigos. Los convencionistas, que eran los villistas y zapatistas, y los constitucionalistas, que eran los carrancistas. La victoria de la fracción carrancista fue la que triunfó en octubre de 1915. Y con esto, terminamos.